Para conversar con Carles Mulet, es senador por Compromís. Carles, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Claro que vienes con un libro debajo del brazo. Sí, estamos de ruta de presentación y es de las primeras que hacemos. Bueno, te he pedido permiso para tutearte, pero supongo que no hay ningún problema. Espero que no. Muchas gracias. Bueno, el libro lo vas a presentar esta tarde en Monóvar, en una librería que luego vamos a dar todos los datos. Y su título es Carles Mulet, una temporada al Senado. ¿Qué cuentas en el libro? Bueno, pues eso, las vivencias, ocurrencias, un poco las anécdotas más curiosas de esta temporada, que recomendamos desde el 15 hasta ahora. Han pasado muchísimas cosas y pensamos en su día con Jordi, que es la persona que fue una parte del equipo. El equipo somos yo y Jordi, el equipo de Compromís en el Senado. Pues que eso daría para, como mínimo, un libro, ¿no? Y poco a poco fuimos madurando y aquí está el producto. ¿A quién crees que le puede interesar el libro? Pues al que le guste la política, no únicamente a la gente que vote de compromiso o que esté de acuerdo con nuestras ideas, sino a la gente que le gusta saber la política desde otro punto de vista, ¿no? En una cámara como el Senado, que no es tan visible como el Congreso, pero en la cual hacemos lo mismo. Hacemos, legislamos, aprobamos las leyes que influyen en el día a día de las personas, controlamos el gobierno y prácticamente es una segunda cámara que está ahí, que está muy oculta, que hemos intentado también sacarle todo el jugo que se le puede sacar. Y creo que la gente que quiere también vivir, ¿no? Esta 2015 hasta ahora ha sido un año de muchísimos cambios, ¿no? De fuerzas que aparecen, que desaparecen, que irrumpen también en el Senado. Hemos visto el primer 155 de la historia, la primera moción de censura que prospera. Ha sido años de muchos cambios y lo contamos desde nuestro punto de vista. O sea, habrá gente que no le guste la política que hacemos o el personaje que hemos creado en el Senado, pero que le puede interesar lo mejor, sí, cómo lo hemos vivido y descarrillos, ¿no? Cosas de esas curiosas que aparecen. ¿Es un libro político o no? ¿O sí, pero algo más? Sí, no es un libro político el uso de, mira que es Abut, que es Oc y que te pego aquí en una chapa de teoría política, ¿no? No es eso, no. Es un libro de vivencias más que nada, ¿no? Empieza con una entrevista, una entrevista de una periodista que nos gusta mucho como escribe, que es Zafón, que ha hecho otros libros como uno compartido con Chimo Bayo, una persona muy brillante, y hacemos un repaso desde la política municipal hasta ahora, pero luego es un libro que cuenta anécdotas. No es un libro de teoría, de mucho texto. De ensayo ni nada por el estilo. No, no, es un libro, encima, es interactivo, es un libro que tiene muchos códigos. Código QR, ¿no? Códigos QR que te van llevando a... Cuando hablo de una intervención, tienes un QR que te lleva a ese vídeo. Sí. Cuando hablo de Cienticultura, pues un QR que te enlaza con 40 vídeos de intervenciones de Cienticultura. Es un libro ameno, con capítulos que no tienes que leértelos en orden, puede ir saltando de un tema a otro, y creo que es... Claro, ¿qué tengo que decir, no? ¿Cómo que tienes que decir de un hijo tuyo, no? Pues... Sí, es un libro para tenerlo ahí cerca, ¿no? Sí. Y en cualquier momento se puede coger y leer un capítulo, no tienes por qué tener una continuidad. Carles, ¿sentiste la necesidad de escribir este libro? ¿Con qué intención? ¿Poner en valor el Senado? ¿Poner en valor tu papel como senador? Porque ya la mala prensa, ¿no? Que tenéis los senadores, de que estáis ahí, de que no trabajáis, que solo cobráis. No, y efectivamente lo que vimos cuando llegamos era eso, ¿no? Esa mala fama muchas veces era merecida. Era gente que estaba de retirada de la política, gente que había sido mucho antes, había sido alcaldes, había sido presidentes autonómicos, diputados autonómicos con mucho tirón, y de repente estaban ahí para no hacer nada. Y lo veías, no hacer nada, no tienen actividad, y se puede comparar, invito a los oyentes, ¿no? Que entren en la web del Senado, que busquen todos los senadores valencianos, tanto de designación autonómica como yo, como los provinciales, y verán, hay una ficha de iniciativas políticas. La mayoría no han hecho nada, durante cuatro años o durante 27, algunos que hacen que están ahí. Entonces, si nos pagáis lo mismo que a un diputado, y si podemos hacer lo mismo que un diputado en teoría, ¿por qué no lo hacemos? Y eso es lo que queríamos hacer. Y el darle un formato al libro también era un poco de ordenar, porque incluso yo muchas veces, aquel día que nos salimos un poco del guión e hicimos aquella anécdota que era mejor la gente no sabe por qué, ¿por qué salió esto, no? Incluso a mí me ha costado muchas veces hacer arqueología de... ¿Hablas del apocalipsis zombie? Por ejemplo, o un día que... ¿Por qué salí en Sálvame un día, de repente, en una entrevista en un cuarto de hora? ¿Por qué un día rompo una foto de Susana Díaz? Que son a lo mejor las salidas de tono, de esas que a lo mejor han tenido más trascendencia, por un poco explicar el motivo. Que hoy en día está todo en las redes, ¿no? Y nosotros usamos y abusamos las redes, estamos todo el día comunicando, pero hay tanta saturación de mensajes que a lo mejor la mejor forma de encontrarlo ya es volviendo a lo antiguo, que es un libro, ¿no? Y un libro donde esté ordenado. Donde tú coges tú un capítulo y puedas ir al texto de la diaria de sesiones, ver las fotos, tener el enlace que te lleve al vídeo concreto, no estar buscando tú por Google, era un poco poner orden a estas anécdotas o a esta trayectoria de una manera más ordenada, porque ahora vivimos en la época de la información, pero estamos saturadísimos. Información y a veces desinformación, ¿no? Sí, sí, y saturación. Soy el mismo que muchas veces, para encontrar algo mío, que quiero recuperar una entrevista desde hace cuatro años, no sé ni dónde está. Carlos, ¿te arrepientes de alguna de esas salidas que tú llamas fuera de lugar o de tono? Hombre, seguramente algunas ahora lo hubiera hecho de otra manera, pero eso es como todo en la vida, ¿no? De todo, de los trompazos aprendemos todos también, ¿no? Y sí que creo que aprendí un poco a la... que no es necesario en todos los charcos que veas meterte. Es una cosa que hemos pecado mucho, ¿no? De querer dar respuesta a todo. Y hombre, llegas humanamente donde llegas. Aquí pues somos dos personas y no hace falta que estés en todos los debates, en todas las alzas, en todos los jaleos, porque ni electoralmente tu electorado tampoco te ha pedido que estés ahí ni tampoco te va a aportar nada bueno, ¿no? ¿Qué temas ha defendido Compromís en el Senado? Importantes, relevantes para la población. Pues hemos, un poco, hemos estado hablando de todo, de todo el día a día de lo que pasa en nuestra comunidad autónoma, porque veíamos que los representantes que había hasta ahora de PP o PSOE simplemente eran de PP y PSOE, no eran valencianos, iban allí a votar, cada 15 días a apretar el botón, pero no llevaban una agenda política propia. Nosotros hemos llevado una agenda política propia y todos los plenos, todos, hay como mínimo una intervención que habla de los problemas de nuestro territorio. Infraestructuras, el problema hídrico, las costas, la infrafinanciación, la invisibilidad que tenemos, que no estamos en los presupuestos generales del Estado. Y en 2015, también aparece, ¿no?, el primer debate que tengo con Montoro, cuando le hablo de lo que está pasando aquí, de que somos una comunidad infrafinanciada, que queremos hacer una política rompedora y no podemos hacer más, porque estamos ahogados económicamente, la gente no sabe de lo que hablamos, ¿no? Esta gente que se queja, levanta felices, y están en el litoral. Y de repente ves que eso, al final, ya está asumido, ya todo el mundo habla del problema de la infrafinanciación. Hemos conseguido eso, no hemos conseguido solucionarlo, pero por lo menos sabemos ya que se habla. Y hemos puesto el territorio valenciano en la mapa, y saben que todos los plenos estará. El día 31 comparece Sánchez. Únicamente tiene cuatro minutos para tener un cara a cara con él. Y será el único que hablará del problema concreto de los valencianos, que es eso, infrafinanciación, invisibilidad, hablaremos del trasvase, hablaremos de problemas que pasan, hablaremos de la mala comunicación, el olvido ferroviario, la desvertebración, y seremos en cuatro minutos intentar meter eso. Son temas eternos, ¿no? Que parece que nunca tengan solución. Sí, pero también se llama el caso que eran eternos, pero es que no se hablaban. Revisando un poco el diario de sesiones anteriores, no se hablaba nunca de los problemas valencianos. Se hablaba de lo de siempre, de Cataluña, del País Vasco, y de que se rompe España, y ya está. Y los demás, a pesar de ser una comunidad grande, numéricamente hablando, de población, no estábamos nunca en la agenda política. Y ahora por lo menos... En cuatro meses de elecciones. Sí. Bueno, tu futuro político está en el aire, ¿no? Siempre he estado en el aire. Sí. ¿Te gusta la política? ¿Te gustaría seguir? Sí, claro. Me gusta la política. No estaría aquí. Y me gustaría continuar simplemente porque también parece que sea mucho tiempo. 2015 hasta ahora también lo explicamos. Pero ha sido un caos continuo. Entramos en el 15 en julio. En octubre ya nos disolvieron las Cortes Generales. Fuimos a elecciones. El 2015 perdido. El 16 perdido porque hubo una legislatura fallida. Luego estuvo un gobierno de Rajoy con una moción de censura por el medio que también te rompe todo el trabajo hecho. Otra legislatura fallida. En el 20 que empezamos ya parecía normal. Luego una pandemia estuvimos casi un año sin hacer nada. Cuando lo cuentas, parece que serán ocho años, pero de trabajo efectivo han sido muy pocos. Entonces, yo tengo energía todavía. Sí, porque es muy joven. Es muy joven, Carles, todavía. Hay cuerda para rato, como se suele decir. Bueno, la presentación del libro va a ser en la librería Antígona y va a ser a las seis de la tarde. No vienes solo, está contigo Segis Morán, que es el compañero de Compromís. Bueno, el secretario de Grupo Compromís Más Podén en el Ayuntamiento de Monóvar. Segis, lo he dicho bien. Sí, soy el secretario del Portillo. Y claro, en el momento nos enteramos de la edición del libro. Quisimos traerlo más que nada porque él nos ha ayudado mucho a lo que es el municipio de Monóvar. En las preguntas parlamentarias, hay siete preguntas parlamentarias referentes a Monóvar. Como por ejemplo la de la estación de tren, que pertenece a Elda. Pero bueno, estamos intentando que sea una parada en la línea C3. Y en el momento llamamos a Carles, Carles vino, la visitó, hizo una pregunta parlamentaria. Se puso en los presupuestos de aquel año el arreglo de la estación. Lo que pasa es que con lo que estamos hablando de la infrafinanciación, después se ejecutan menos de la mitad de los proyectos que están en el presupuesto. Pero bueno, de todo eso queremos hablar esta tarde con él, preguntarle y agradecerle el trabajo en nombre de los valencianos y en nombre del pueblo de Monóvar. Sí, la presentación del libro digamos que es una excusa para mantener un encuentro con un senador. Con un senador. Bueno, tenéis agenda también para esta mañana. Os vais a reunir con algún grupo de gente de compromiso de esta zona. Sí, sí, la comarca quiere por todo tenerlo y ahora nos iremos también a ver una visita al Museo de Artes y Oficios de Monóvar. De ahí iremos a Salinas donde hará una comida en el colectivo. A las seis será la presentación en la librería antígona del libro. Y luego a las ocho y media hará otra presentación en Novelda también del libro. Bueno, la agenda completita se está aprovechando bien el viaje a esta comarca. Carles Moulet, pues mucha suerte con el libro, con el futuro profesional, político. Y Sergis, seguimos en contacto para lo que necesitéis. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.